Esa noche de locura me entregaste tu ternura y después yo sé que nunca... Yo te quiero. Yo no. Doctor Mendoza, yo no te quiero. María Eugenia. Fue por rabia. Por rabia contra ella. Gracias por todo. Ya me siento mejor. Eso está muy bien, porque ahora quiero hacerte una pregunta. Una pregunta sobre Diego Mendoza. Yo nunca me he montado en una nave de esta. Bueno mamita, cuando tú quieras, me pones fecha, me dices dónde vives y yo te busco. ¿Tienes un lapicito ahí? Esa muchacha. ¿Pero por qué no la saco de aquí? ¿Por qué no la termino de botar de una buena vez? ¿Qué me está pasando? ¿Dijo eso? Sí. Estaba dormida. Debe ser que hizo algo malo. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Dime, papá. Hoy comencé a cambiar algunas cosas en la casa. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, algunas cosas. Ah. ¿Y eran de mamá? Algunas. Ajá. Pero mamá no está en las cosas. Mamá está en nosotros, en nuestro recuerdo. A mamá la llevamos por dentro, tú y yo. Me tengo que ir, mi cielo. Pero papi, ya va. ¿Por qué tú no te quedas a vivir aquí, papá? Porque esta no es nuestra casa, mamá. Pero Constitución dijo que no importaba. Que aquí había donde tú te pudieras. Amor, esta no es nuestra casa. Nuestra casa es la otra, la que estoy empezando a cambiar. La tuya y la miña. No hay otra. ¿Pero por qué se tenía que ir de esa manera, mamá? No quiero hablar de eso, Irina. A mí me pareció tan ridículo. Una cosa tan torpe. Ya está. Se terminó. Está bien. A mí me parece bien. Si uno ya no quiere vivir con alguien, bueno, no vive y ya está. Déjame sola, Irina. Te daré la cabeza. ¿Dónde estuviste? Por ahí. ¿A dónde fueron Altagres y tú? Mamá. ¿Qué pasa? Nada, lo hablamos mañana. ¿Qué pasa? Dije. Nada, que tienes dolor de cabeza. Hablamos con dolor de cabeza, Irina. Altagracia y yo estuvimos en una jefatura. Ajá. ¿Y qué ocurrió allí? Estaba Mauricio. Quince y último. Quince y último. ¿Y qué pasó con Altagracia? Ahí se armó un escándalo espantoso, mamá. ¿Se casaron? No, no se casaron. No, no se casaron. Más bien Altagracia quería que él se casara con la graterol. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, que se apareció la graterol con el gentío, con toda la familia. Y se armó el lío del año. Él juraba que se iba a casar con Altagracia, mamá. Pero no, Altagracia lo había volteado todo de otra manera. Entonces él la insultó, le dijo de todo. Y además se apareció otra tipa después. Y allí se habló de un certificado de embarazo. ¿Quién llegó? Se llama, ya va, que no recuerdo el nombre. Una tal... Yajaira. Yajaira. ¿Tú la conoces? No. ¿Por qué me tengo que enterar de estas cosas en este momento? Yo veo a Altagracia mal, mamá. Todo lo que pasó hoy allí fue tan torpe, tan de mal gusto. Después yo no supe más nada porque nosotros nos fuimos apenas. Mauricio firmó el reconocimiento del niño. ¿Ah, firmó? Después sí no supe más. ¿Entonces no se casó? No. Por lo menos un pequeño alivio. Está bien. Yo hablaré con Altagracia. Sí, mami, aconsejala. Porque lo de hoy fue realmente una locura. Yo hablaré con ella. Permiso. Yo me voy a mi cuarto. Sí. Señora. Eloisa. Dile a la gente que trabaja en esta casa que yo no quiero chisme con lo que pasó esta noche. Ya está dicho, señora. Bueno. Me haces el favor y llamas a la empresa de limpieza. Yo quiero cera, cambios, alfombra nueva, piso pulido, todo, todo nuevo. Y las cosas de Perdomo se las manda al apartamento de la playa. ¿Está claro? Sí, señora. Además, no quiero oír más ese nombre. Se acabó. Veintitrés años se acabaron. Todo nuevo. Todo nuevo. Que no se le nombre más. Sí, señora. Con su permiso, señora. Llegó el doctor Mendoza. Está en la habitación de la niña. ¿Cuándo llegó? Él no supo nada, señora. Él estaba con su hija. Dios mío. Lo tengo que olvidar. No pasó por mi vida. No lo conocí nunca. Doctor Mendoza, yo no te quiero. Fue por rabia. Por rabia contra ella. ¿Qué hice? Bien lejos, Eugenia. Ese hombre está prohibido. Está prohibido. Dios mío, ¿qué hice? Aquí estás a salvo. Hazlo por Endrina. Por el recuerdo de Cándida. Quema, dieta. Adentro quema. ¿Todo bien, Manuel? Sí, señor. Todo bien. ¿Las chicas llegaron? Sí, ya llegaron. Están en el camerino. Dile, por favor, que no se muevan, que quiero hablar con ellas, ¿sí? Cómo no, ya les digo. ¿Podemos hablar? Dígame, ¿qué quiere? Estoy buscando a Zoraida. Zoraida no está. Ella tiene la noche libre. ¿La noche libre? Sí, hoy le toca. Bueno, yo quiero su dirección. Como tú trabajas aquí, debes tenerla. Esa noche de locura. ¿Cómo está tu hija? Bien. Creo que se va a dormir temprano. Te hice una invitación. ¿Una invitación? Sí, una invitación a quedarte. ¿No te dijo la niña? Pienso que por estos días... Vamos a hablarlo bien, Constitución. ¿Qué pasa? La palabra es celos. Siento celos. ¿Celos? ¿Y de quién? De ti. ¿De mí? ¿Pero cómo es eso? Todo está muy bien. Te lo agradezco muchísimo. Muy generoso todo de tu parte. Me parece muy comprensivo. Diego, te agradezco mucho. Has hecho mucho por mi hija. Y ella ha vuelto a reír, ha vuelto a hacer cosas... ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa? Pasa que es mi hija. Eso es lo que pasa. Eso es lo único que pasa. ¿Celos de mí, Diego? Yo sé que te va a sonar desagradecido y es injusto, pero eso es lo que siento. Mira, Diego. Yo no te voy a repetir que las cosas que he hecho por tu hija forman parte de mí y que me han hecho bien. Y... no le vamos a poner nombre porque no lo tiene y... Justamente por eso quería que te quedaras aquí para que estés con ella. A los dos le va a ser mucho bien. Mañana vengo a buscarla. Bueno, cuando quieras. Es tu hija y yo entiendo que es tu hija. Ay, pero por Dios. ¿Por qué lo estamos haciendo tan difícil? Tú estás solo y... Yo no estoy solo. Yo tengo mi vida. Y hay alguien en mi vida. Y quiero resolver las cosas de esa manera. Entonces, que seas feliz, doctor. Mira, me alegra saber que... que lo has superado. Bueno, nos hemos ayudado... el uno al otro. Yo he tenido el placer de sentirme útil... al hacer algo por tu hija. ¿Sabes? No... hemos vuelto a hablar de aquello que me sucedió en tu apartamento aquella noche... cuando yo vi algo... y... me sentí tan mal... y no sé cómo llego allí. ¿Aquella joya? Sí. Esa joya era mía. Y no sé cómo llegó a tus manos. Esa era de una monja que... La monja que estaba en tu casa. Exactamente. Era de ella. Bueno, no sé si exactamente de su propiedad, pero... ella fue quien la dejó allí. ¿Y cómo es eso de que era tuya? ¿Dónde puedo encontrar esa monja? No sé. A lo mejor la... sé de ella pronto, pero... Házmelo saber, por favor. Yo necesito hacerle... esa pregunta. ¿Ves, doctor? Será la casualidad... esa noche... en tu apartamento yo estaba mal. y tú también. Los dos estábamos solos. Ahora tú tienes compañía... y yo no. Hoy se fue esa persona que compartió mi vida... demasiados años. Bueno... yo lo quise así. ahora soy libre. Me alegro por ti. Tú te lo mereces. No me digas lo que merezco. Lo que merezco... es lo que voy a tener. Sí. mira... hace muchos años... yo mandé a hacer esta olla... y la he guardado conmigo siempre. es un alacrán con su ponzoña. Y esa noche en tu apartamento... yo sentí que debía regalarte... parte de este recuerdo. la ponzoña... la ponzoña... porque tú se la quitaste. porque contigo comencé a ser otra. Esa noche de locura Se puede Epa Ya estoy mejor ¿Mejor? Con esa tristura que te estoy viendo Estaba pensando Tuviste un fiebrón Bien mal que te viste Pero ya estás mejor Sí, estoy mejor Bueno, mejor Por lo que se ve así por fuerita Pero por dentro ¿Cómo estamos por dentro? Ay, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ay, segurito Mal de amores Porque quién ha visto Muchacha bella Llorando por males del cuerpo A menos una quemada O una patada en la espinilla Pero por eso Es la única lloradera Que uno puede tener a tu edad Lo demás es mal de amores ¿Por qué no me cuentas? ¿Por qué no me dices? Mal de amores Mal de amores, sí Ah, te fijas Mira ahí ¿Y cómo es él? Él Bueno, del que estamos hablando ¿Cómo es? Es como dulce Como lejos Como muy lejos Como muy lejos ¿Entonces se pelearon? No No fue pelear ¿Tiene otra mujer? Está lejos Y hay otra Otra que es de verdad Yo no Ah, ¿la esposa? No hay esposa Hay recuerdos Demasiados recuerdos Y a lo mejor Yo me perdí Mira, mi amor Y no tiene compón Porque mira Uno pelea Y después compone Claro En la mitad que hay Entre que uno está peleando Y todavía no ha compuesto Entonces se ve todo oscurito No hay ¿Quién es él? ¿Qué hace? Quedarme lejos Eso es lo que hace Y hacerme entender que Que yo no valgo nada Que Que ni siquiera estudié Que Que ni siquiera se habla bien Que me crié en un monte Que viví sin saber Sin saber Que iba a pasar mañana Que no soy nadie ¿Tan grandotes? Tan grandotes Tan imposibles Pero me marcó Elena Me marcó para siempre Y si aparece otro Siempre va a ser segundo Porque lo amo Elena Lo amo Candela Oye Menuda No te tienes que ir hoy Te puedes ir mañana Chica No vale Yo mañana Tengo muchas cosas que hacer Mira Si bien lo genial Es mi dirección ¿Viste? Y por si cualquier cosa Ahora él también La del trabajito Pero ven acá Tú la dejaste viendo Dónde estaba Ay Yo no sé Yo le hablé Yo traté de convencerla De todas maneras A ver tú la reforzadita ¿Viste? Pero cómo se va a enamorar De ese hombre Chica Bueno Y quién te dijo Que uno sabe Cuando se enamora Que el amor es perfecto Yo te juro a ti Que cuando vino Constitución Méndez Estuve a punto De decirle Mire doña En su casa Está mi catirita La catirita Está en la hornilla Candela No chica Ahí está segura Por un lado Está seguro Pero por el otro lado No Por otra parte Está ese hombre ahí Diego Mendoza Ese hombre puede ser Su perdición Ella está obsesionada Con él A mí me da lástima Con Eugenia Vale Porque Ella pobrecita Ella nunca se había enamorada Y de quien se vino a enamorar Porque ya no es como yo Que me he pasado toda la vida enamorada Menuda chica En serio Quédate No te vayas hoy No Candela Yo me tengo que ir Ya Ya yo abusé mucho Yo tengo una platica Y con eso pago la pieza Y es lo mejor Candela Zoraida Tú no me guardas rencor ¿Cómo te voy a guardar rencor? Candela Tú sabes todo lo que tú has hecho por mí Por mí Por un genio Yo quiero que seas feliz Candela Que seas bien feliz ¿Verdad que el que ve ya está cambiando? Ojalá Ojalá Bueno, mira Tú tienes mi dirección Y yo un día de estos Vengo y te hago una visitita ¿Viste? Y Te quedas en tu casa Y que lo disfrutes ¿Quién será esta obra? Debe ser albóndiga Que me viene a ayudar con la maleta Bueno Yo no estoy jugando Yo no sé si tú Pero yo no estoy jugando Yo no te quiero Lo hice por ella Porque yo tengo rabia ¿Por qué? Y ella tenía la joya de su hermano ¿Pero qué tiene que ver con la constitución? Yo no te quiero Yo no te quiero Perdónen ahora, doctor Esa noche de locura Por favor Adelante, claro Gracias ¿Y cómo va la pierna? Ay, muchísimo mejor Yo te he hecho Gracias La alegría Siéntese Gracias No sabía que estabas aquí Ah, bueno Bueno, yo voy y vengo Bueno, usted sabe Bueno, tú me dirás ¿En qué te puedo ser útil? No, nada Bueno, aparte del gusto Que me da verlo Pero por un ratito nada más Mire, yo pasaba por aquí Y me dije Ah, bueno, pues yo Yo pruebo Ah, si está dormido O si está ocupado Bueno, yo me voy Pues y no ha pasado nada No, no, al contrario Me encanta que estés aquí No había ninguna novedad No Todo igual Más o menos Y su hija Su familia, ¿bien? Bien, gracias Gracias a Dios Esto está así como Como vacío, ¿no? Es que sí voy a hacer Algunos cambios Aquí en el apartamento Cambiar un poquito Sí, porque antes Había una fotografía Bueno, ayer Ayer recibí una llamada Hablando de llamadas ¿Ha sabido algo de Eugenia? ¿Usted no sabe nada? Ay, gracias a Dios ¿Perdón? No, quiero decir Que gracias a Dios Que yo sé que está bien Sí, ella Yo recibí llamada de ella Y entonces Me dijo, por cierto Que le diera saludo Y que le dijera Que ella Ella está bien Todo bien Eso es una buena noticia Le voy a agradecer Por favor Si vuelve a saber algo De Eugenia Dígale que me llame Ah, claro, doctor Claro que se lo digo Pues no faltaba más Bueno, y Y bueno, me voy Porque pasé a eso A decirle Bueno La llamada Y a ver cómo estaba Y bueno, ya Ya me voy No, gracias Dígan Tú te tienes que ir ya Bueno Más o menos Es que de pronto ¿De pronto qué? Bueno, de pronto Quería contarte algo Pero de verdad No sé si tienes tiempo Para escucharme Bueno Tiempo siempre hay Y si no hay tiempo Entonces uno roba un poquito Con tal de odislope Pero es que A lo mejor esto Te va a sorprender ¿Sí? Tú sabes más que yo De esto ¿De qué? De la vida ¿De vivir? ¿De qué más? De vivir Quiero Quiero hablarte de alguien Necesito tu consejo ¿Pasa algo, Zoraida? No, Candela Todo bien No No está bien ¿Y quién es usted? Él es Anselme No importa quién soy Y me disculpas Pero es con ella Con quien quiero hablar Aquí o afuera Si molesto Estás en mi casa, ¿sabes? Entonces vamos afuera, Zoraida No, no, no Ya va Pero si Pero si tú sabes Candela, tú sabes Ah, qué sé yo Ah, bueno Que él viene buscando a Eugenia Hasta hoy Hasta hoy la estoy buscando Porque hoy tiene que aparecer Por encima de todo Débora Alberto, yo Ha pasado un rato Desde que te dije Tengo que decirte una respuesta No, si tú quieres Podemos hablar del clima De la contaminación Pero Alberto ¿Pero qué quieres de mí? Te quiero a ti Pero hoy Hoy, hoy Porque hoy te lo dije He podido decírtelo El mes pasado Mañana Pero te lo he dicho hoy Y quiero una respuesta Hoy no, Alberto Bueno, entonces no tengo nada Que hacer aquí Alberto Sí, Débora Sí, Débora Yo creo que mi vida Puede comenzar hoy contigo Pero no quiero ninguna palabra tuya No quiero que me digas Sí, Alberto Eres el hombre que yo esperaba Sí, Alberto Vamos a casarnos Como en los cuentos Y vamos a ser felices ¿No? Quiero un comienzo Una prueba Ay, Alberto Es que yo estoy muy mal ¿Conmigo? No, contigo no Ya te lo dije Débora, estoy en mi casa Yo no quiero ser tu consejero Ni tu amigo Yo te quiero a ti Quiero tu vida Te espero en mi casa Si eso significa algo para ti Bueno, está bien ¿Qué le dice a usted que no Si yo hablé con ella? ¿Cuándo? Esta mañana Lo que pasa es que ella estaba En el interior con su marido Y sus hijos Sí Y para ella es difícil Movilizarse Y bueno Ella va mañana a su casa conmigo Con su marido, dijiste Sí, con su marido Con su marido Con su marido Sus dos hijos Y al tercero que viene camino Eugenia Ah, pues Pero ¿De quién estamos hablando? ¿No estamos hablando de Eugenia? ¿Verdad, Candela? ¿Verdad que estamos hablando de Eugenia? Sí, sí Me estás mintiendo Las dos me están mintiendo Mire, señor Anselmo Yo la ropa se la puedo devolver Yo la tengo íntegra Yo se la doy Eugenia, no tienes la culpa Escúchame bien lo que te voy a decir Yo quiero ver a Eugenia Mañana en mi casa Y te advierto Que estoy hablando en serio Dile que para mí es urgente Necesito hablar con ella Y que la voy a encontrar Donde quiera que esté ¿Y qué es lo que usted Tiene que hablar con ella? Eso es asunto mío De ella y mío De más nadie Dile que si no aparece mañana No sé dónde te vas a esconder Pero te voy a encontrar Donde quiera que estés Y voy a ir con la policía Tú no me conoces Tú no sabes quién soy yo Yo tengo a alguien ¿Quién? Débora ¿Quién? Yo no estoy solo Yo tengo a alguien La hija de Anselmo ¿Quién? Soy yo ¿Quién más Diego? Diego Diego No Es estúpido Esa muchachita Sería un desliz Una aventurita No una compañía Una aventura Entre un hombre solo Y Una mujer cualquiera ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué entras? Constitución ¿Qué quieres? No No me atreví A ver a Perdono Cuando se fue No quiero hablar de eso Es pasado Ya está Se acabó Y yo no voy a voltear Mamá Yo no volteo ¿Ya llegó Altagracia? No No Pues entonces que no venga Si se quiere ir con el payaso Que no venga Y que disfrute el circo Constitución ¿Qué te pasa? ¿A ti qué te importa? Constitución Por Dios ¿Y qué me pasa? Que algo está mal Que hay algo en mí Mamá 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 Hijo Hijo Es tanto mamá Es tanto Es como si quisiera morirme Mamá Es como si todo se me pusiera en contra ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida, mamá? Es como si todo se me pusiera en contra ¿Qué te pasa? No 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 ¿Quién sabe quién es? ¿Dónde está? ¿Quién sabe qué pago en este momento? ¿Dónde voy? ¿Tras quién voy? Pero, hija, ¿tú tienes pruebas de eso? No, yo no tengo pruebas, mamá. El único testigo es basura. Y a basura lo maldijo Dios. Y el infierno es su lengua y su cuerpo muerto en vida. Pero alguien me lo dijo hoy y le creí. Me lo supo decir y le creí, mamá. No, no es cierto. ¿Y qué sabes tú? ¿Tú la viste muerta? ¿Tú no estabas? Bueno, pero... Todo el mundo en el pueblo tenía miedo. Todos tenían miedo. Pero está viva. Y me ronda. Y no hay paz. Y es como si me maldijera. Por eso estoy muerta en vida. Por eso tengo el mundo en contra. Por eso tengo el amor en contra. Por eso tengo la joya. Por eso tengo la joya. La de la abuela, que Dios la tenga en la gloria. Esa que le dené a mi hija. Porque pensaba que me moría en esa horrible medicatura. Apareció en la casa de Diego Mendoza, mamá. Una monja la dejó allí. Y no sé quién es. No sé cómo llegó a sus manos. Pero allí estaba la letra de mi nombre. Esa letra que yo marqué hace tantos años. Era la misma, mamá. Era la misma. Hija. Hija, ¿qué sabes tú? Esa joya tal vez pudo haber rodado de mano en mano, hija. Me ronda. Y tengo miedo. Por eso le debo tanto a mi hija, mamá. Le debo tanto a mi hija. Por eso no tengo paz. Por eso lo estoy perdiendo. Por eso él tiene a otra. ¿Qué estás hablando, Constitución? Del hombre del que estoy enamorada, mamá. Y mírame a la cara porque no me avergüenzo. Del hombre del que estoy enamorada. De Diego Mendoza. Tú sabes que yo peleo. Tú sabes que yo no soy de la que se rinde. Tú sabes que yo peleo. Cuando tú y yo llegamos a esta ciudad, éramos nadie, ¿verdad, mamá? No teníamos nada. Dos trajecitos y un cambio. Y más nada. Como no fuera hambre. Pero yo peleé. Y aquí estoy. Aquí estamos. Y si alguien se me atravesó, que se cuide. Que se cuide. ¿Cómo estás? Elena me dijo que estabas preocupado. Pero ya yo estoy bien. Una fiebre ahí. Y bueno, se me quitó un poquito el hambre, pero estoy bien. Y me alegra verte. A mí siempre me alegra verte así calladito como tú eres. Ay, ¿qué te pasa? Te voy a ayudar. ¿Será que estás mejor? Y Elena me dijo que... Que tú te vas a poner bien. Y que un día vas a hablar. Ojalá te ve ese día, Eliazad. Ojalá pueda estar yo aquí. Qué bueno que me quiera. ¿Sabes una cosa? Me perdí algo hermoso. No se me ve la cara, no me ve rara. Pero el amor, Eliazad. Perdí el amor. Y la ilusión. Ya no es más ilusión. Y se ha quedado muy callado, doctor. ¿Qué era lo que tenía que decirme, pues? Bueno, además no sé para qué le voy a dar yo consejos, porque yo en mi vida lo único que he hecho es meter el pie y si no a las pruebas me remito. Conocí... Conocí a alguien. Una mujer. Espere, déjeme decírselo bien. Conocí a una mujer que... que estuvo aquí. Doctor Mendoza, muy importante debe ser. Porque usted me venía dando el tú y ahora me está tratando de usted. Bueno, que el tú es por cariño, no por confianza. Ay, pero agárrese esa confianza, doctor. A mí me gusta. Andrina, es que de verdad yo a veces me siento muy solo. Pero ahora no. ¿Ahora está acompañado? Bueno, el hecho es que... que conocí a alguien. Por cierto, recordé mucho a Eugenia porque sus nombres son muy parecidos. Ah, caray. Y bueno. Y fue así. De golpe. Es alguien que es hermana de una monja que estuvo aquí. Ay. ¿Y qué fue así? De golpe. Bueno. Sentir. A caray dos veces. Doctor Mendoza, no me diga que se me enamoró. A caray dos veces. Es la segunda vez que se lo digo. Mira lo que son las cosas, Andrina. La verdad es que no sé decir si es que estoy enamorado porque... ...pues es que de verdad la conozco tan poco. Bueno, enamorarse no es conocer. Bueno, eso... Eso es verdad. Lo que pasa es que me... ...que me aceptó. Pero es esa clase de personas que todo lo convierte en un secreto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es una persona como con... ...con miedo, temerosa de... Yo entiendo. Yo sentí que iba a pasar algo. ¿Y qué es lo que no pasó? Bueno. ¿Que hoy se terminó? Ay, caray. Tres veces. Me dijo que... ...que no. Que no me quería. Perdón, Andrina. Yo no sé ni cómo explicarme. No, pues yo creo que sí. Que lo está explicando muy bien. Y es más. Te voy a dar el tú, doctor. Porque así nos vamos a entender mejor. Y me perdono la confianza. Mira. Mira, doctor. Lo que va a ser... ...es... ...pasa. Y a veces la vida se convierte en pedacitos. Pues pedacitos que... ...que se unen. Yo creo que lo que uno siente... ...eso es la verdad. Lo demás es mentira. Yo no sé quién es esa muchacha. Ni sé qué es lo que le ha pasado. Pero yo creo que tú... ...tú eres un hombre bueno. Un hombre recto. Me provoca luchar, Andrina. Pues entonces lucha, doctor. Hazte caso. Mira, lo que uno tiene dentro del corazón... ...eso no es mentira. Fue mentira cuando salvaste a esa niña. Bueno, ¿y por qué va a ser ahora mentira? Mira, doctor. La vida es larga. Y tiene escondites. Demasiados escondites. Pero al final... ...hay justicia, doctor Mendoza. Y bueno... ...tú eres abogado. Tú sabes de eso más que yo, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Y a qué llamas tú verdad? ¿A qué te voy a hacer caso? ¿A qué voy a luchar? Ya. Ahora. Esa noche de locura Me entregaste tu ternura Y después yo sé que nunca Se te olvidó ¿Qué sabes? Tú fuiste mía Y en la entrega Me decías Que ese fue tu primer beso Y te lo di yo Hoy que estás En otros brazos Dime, dime En quién piensas Pero por favor No mientas Di que tú Di que tú Di que tú Con mi amor Te hice señora Di que tú A que el odio Me perdonas Porque yo Llegué tarde A tu corazón Di que tú Aunque tienes otro dueño Di que tú Nunca olvidas En tus sueños Que fui yo Quien te hizo señora Con mi amor Sigo siendo el que te adora Y tú siempre La señora Que a escondidas Me desea Porque soy tu error Además Piense que cuando Otro te golpe Pese en la boca Aunque es una idea loca Sientes mi sabor Hoy que estás En los En los En los